Música Vamos ya a este contenido 3.1 El área de un triángulo para primer año de bachillerato En el canal de Prof. Gerald Bendiciones a ustedes Vamos a resolver los ejercicios Y recuerda que este tema se vio en el pre-saber Así que te invito a ver la primera parte Donde se dedujo lo que es Y le aplicamos lo que es la fórmula Para encontrar el área de un triángulo Calcula el área de cada uno de los siguientes triángulos Recordemos que la fórmula Se puede utilizar únicamente Si se conoce la medida de los lados Y el ángulo comprendido entre ellos En este caso tenemos conocidos los dos lados Y el ángulo comprendido entre ellos Para poder obtener lo que es el área de dicho triángulo ¿Qué te parece? Si empezamos entonces Para el caso del literal A El triángulo ABC Va a ser igual Recordemos A un medio Por dos Perdón Por cuatro Por tres Y sería el seno del ángulo Que sería Treinta grados Ahora Recordemos también Que podemos hacer esto Obtenemos el seno de treinta grados Que es un medio Y de una sola vez Podemos ya comenzar a simplificar ¿Qué te parece? ¿Qué te parece acá? ¿Qué te parece acá? ¿Qué te parece acá? Mitad Es dos Luego este dos Con este dos También tiene mitad Y al final Multiplicamos Uno por uno Uno por tres Y nos da Lo que es Tres Ahí está El resultado Vamos al literal B Fíjate El triángulo FG Es igual A un medio Por lo que es Tres Por ocho Por el seno De cuarenta y cinco grados Ahí está Ahora Vamos a obtener El seno De cuarenta y cinco grados Que esto es igual A la raíz cuadrada De dos Sobre dos ¿Ya? Bueno Vamos a Simplificar Mitad Y mitad Luego otra vez Mitad Y mitad Otra vez Multiplicamos Tres Por dos Son seis Seis Raíz cuadrada De dos Ahí sería Lo que es El literal B Vamos al literal C Veamos acá En el literal C Tenemos GHI Ok Veamos Acá sería D Perdón D E F D E F Ahí está Ok Vamos ahora Con GHI Sería La multiplicación De un medio Por siete Por cinco Por el seno De sesenta grados Ahora Vamos a Obtener El seno De sesenta grados Recordemos Que Es igual A raíz de tres Sobre dos Ok Vamos a ver Simplifiquemos Dos No se puede simplificar Con nadie Entonces Siete por cinco Es treinta y cinco Raíz cuadrada De tres Sobre dos Por dos Es cuatro Ahí nos quedaríamos Vamos al otro Vamos a Multiplicar Un medio Por tres Por seis Por el seno De ciento cincuenta Gramos Ok Obtengamos Recordemos El seno De ciento cincuenta Grados Es un medio Al multiplicar Acá Bueno Sacamos mitad Primero Y nos quedaría Tres por tres Nueve medios Si Nueve medios Que lo podemos dejar También como Cuatro punto cinco Al dividir Ahí está El resultado Bien Y luego dice DEDUCE La fórmula Del área Del triángulo ABC Del problema Inicial Si C Tiene coordenadas XY Con X menor que Cero Y Y Mayor A C Ok Bien Tenemos Por ahí Vamos a deducir La fórmula Del problema Inicial Pero dice Que C Tiene coordenadas XY Pero X Es menor que Cero O sea que es negativo Y Y Es Positivo Ahora Veamos Si X Es Menor a cero Ya dijimos Que es Negativo Y Y Es positivo Entonces El par ordenado XY Estaría Lo que es En el punto Ese punto Perdón Estaría En el segundo cuadrante ¿Sí? Negativo Y Negativo X Y Y Positivo Por tanto El ángulo A Lógicamente va a ser Mayor Que 90 grados Ahí tenemos La gráfica Que representa Lo que Estamos Explicando Ahí Ahora La altura Vemos ahí Es prácticamente Y La altura La altura Es prácticamente La parte exterior De lo que es El triángulo Y el seno Del ángulo B A C Ya que El ángulo Interno A Del triángulo ABC Es igual Al seno Del ángulo B AC Que es igual A CD Sobre B Es decir Que Y Es igual Al segmento CD Que es igual A B Seno De A Entonces La base Del triángulo ABC Es AB Que es igual A C En otras palabras El área Del triángulo Va a ser igual A que Va a ser igual Que sería Del triángulo ABC ¿Verdad? Del triángulo ABC Sería Base por altura Sobre 2 Ya eso Ya lo sabemos Y base por altura Entre 2 En este caso Sería El segmento AB Por Y Sobre 2 ¿Si? Que es lo mismo Que El seno De Lo que es S Por B Seno De A Todo esto Sobre 2 Y esto Es igual A B C Seno De A Seno De A Sobre 2 Ahí Nos vamos a quedar Entonces Seguimos trabajando Con ustedes Los Más De A No De A To De A De A De A Gracias. 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 Gracias.